Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy Molly, soy colombiana y estoy trabajando en España. En este momento voy a salir a realizarme una deliciosa barbacoa, sí, porque aquí en España se le llama barbacoa. Nosotros en Colombia le llamamos un asadito, entonces vamos a ver cómo nos va con esta deliciosa barbacoa al estilo español. Quédense para más cultura española y colombiana, que espera para suscribirse a su merced. Bueno chicos, este es un video súper cortito, súper cortito, es para que miraran más o menos cómo es la barbacoa, cómo se hace aquí en España, se hace un poco diferente a nosotros en Colombia. Aquí sí o sí tiene que ir acompañado de pan, de quesos, salchichón, ensalada, patatas, cerveza o tinto de verano, como me encanta a mí el tinto de verano. Y por supuesto que no puede faltar el delicioso aceite de oliva y algunas especias que la utilizan bastante aquí, que es la pimienta o sal gruesa y hierbas y demás. Nosotros en Colombia generalmente la barbacoa o el asado va acompañado de maduro, asado, yuca, papa, cocinada o patata cocinada. Y sí chicos, es el primer asado o barbacoa que me como aquí en España. Entonces ya sé que la barbacoa aquí va acompañada de los ingredientes que le dije anteriormente. Y de verdad que es súper delicioso compartir un ratito así. A lo último jugamos parches, que le llaman aquí, nosotros le llamamos parques y dominó. Es todo chicos, aquí les dejo fotitos. Muchas gracias por estar aquí y suscríbanse al canal para más cultura española y colombiana. Besos.